¡Feliz año nuevo! Todavía se vale, es la primera vez que los saludamos en el segmento de boxeo en el canal de YouTube de ESPN Deportes. Álvaro Morales, Bernardo Zuna, Mauricio Pedrosa, un gran gusto recibir el 2024 con todos ustedes, con toda la gente que está viendo este video, que lo va a compartir, que le va a dar like, que va a comentar, que se va a suscribir, que va a activar las notificaciones para que no se pierda nada del contenido de este canal de YouTube de ESPN Deportes. Álvaro Morales, un abrazo, ¿cómo estás? Bien, contento de saludarlos, estar ahí con mucho gusto, creo que Bernie la está pasando con frío, pero me da gusto saludarte, hermano Mauricio, y al homie, a mi homie, Bernie Zuna. Así es, andamos por acá en Canadá, en Quebec City, para la pelea de Arthur Beterbiev en contra de Callum Smith. Está a menos ocho grados aquí afuerita, entonces calientitos ahorita adentro del hotel, pero disfrutando lo que es algo que no había vivido antes, un frío tal, pero para todo sea por el boxeo, aquí estamos. Y tenés además bien protegido para el frío, con esa franela que traes puesta. Ese va a ser un buen tiro, pero nos tenemos que referir a lo que se va anunciado ya, por lo menos manera de información de parte de ESPN esta semana, y tiene que ver con el mejor peleador, libra por libra, o para algunos de ustedes, uno de los dos mejores peleadores, libra por libra del momento. Naoya Inoue, que va a enfrentar al mexicano Luis Neri, en un combate bien atractivo a disputarse en Japón en mayo. Todavía la fecha me parece que no está 100% definida, el combate sería en Tokio. Ya sabemos que Inoue hace su carrera de ese lado, él manda, él tiene la posibilidad de decidir en dónde, cómo y contra quién. Ahora, el campeón indiscutido también de las 122 libras. Ya vamos a entrar en los detalles de por qué para Neri había unos obstáculos para pelear en Japón, él había recibido una suspensión indefinida por algunos antecedentes de hace algunos cinco años. Ya vamos a entrar en esos detalles, pero Bernie, tu primera reacción al escuchar el anuncio de este combate fue cuál. Uy, va a haber guerra, porque indudablemente los dos peleadores les gusta el choque, sobre todo a Luis Neri, ¿no? A eso va cada vez que sube al ring. El año pasado estuve una de las peleas candidatas a la mejor del año en contra de Azad Jovanizian. Ahí estuve en Pomona y se dieron con todos estos dos peleadores hasta que finalmente, en el decimoprimer episodio, Luis Panterita Neri pudo acabar con Azad Jovanizian. Y creo que la guardia zurda, la contundencia en ambas manos de Luis Neri, y todo depende de Neri. ¿Qué versión vamos a ver? Si es un Neri disciplinado, es un guerrero arriba del ring. Y si no, pues por temas de peso, por temas extradeportivos, el tijuanense ha padecido de eso. Pero cuando esté enfocado, y estoy seguro que va a estar enfocado por la oportunidad que presenta Naoye Inu, y coronarte campeón de los cuatro cinturones supergallos en una sola noche, creo que van a volar chispas y va a ser una pelea de choque, porque también, aunque Inu sabe boxear, le gusta el choque y por eso es un gran combate. Ese tema de la disciplina tiene que ver justo con la suspensión de manera indefinida que pende sobre él todavía oficialmente por sus dos combates contra Shinsuke y Amanaka, uno de ellos por una sustancia prohibida, después por no haber dado, haber estado tres libras por encima del límite de la 118, pero le han dado a entender que esa suspensión será levantada para que el combate se pueda realizar. A ver, Alvarito, es obviamente un combate atractivo por donde lo veamos para los aficionados al boxeo, pero cada vez que analizamos un rival para Inu, nos preguntamos, ¿es este por fin el rival que, no voy a decir va a derrotar, pero va a complicar, nos va a hacer ver la mejor versión del monstruo japonés? ¿Esto lo puede hacer el Panterita Neri? A ver, sí lo puede hacer, como en su momento Nonito Donero, en una de las peleas que sostuvo contra Inoue, intentó hacerlo, pero a ver, me encanta el hecho de que se vaya a dar este combate, coincido con Bernardo Osuna, o sea, vamos a ver a dos tipos que van al frente, que se van a ir a atacar, así lo ha demostrado en su estilo, en su récord, tanto uno como el otro peleador, pero Neri, la primera reacción que yo tuve es, qué bueno por el Panterita, va a tener actividad, va a llevarse una buena bolsa, pero mi segunda reacción es, va a perder, Inoue es superior, Inoue es un verdadero caballero del Zodíaco, prácticamente pelea sin jab, no quiero decir que no lo utilice, pero Inoue no llavea, casi no llavea, Inoue va a combinaciones de alta velocidad, Neri le va a dar pelea, sí, sí le va a dar pelea, pero no va a ganarle, es superior el japonés, y ojo, no estoy diciendo que Neri no tenga experiencia contra este tipo de peleadores, pero sí hay niveles, qué bueno por Neri, se va a ir a meter dinero, va a ir a Japón, se va a enfrentar a mejor libra por libra de la actualidad, al que yo voté como boxeador del año, y qué bueno por eso, va a perder, y ojo, tú decías algo que me llama mucho la atención sobre el tema de que otra vez pelea en Japón, digo, no lo dices tú de una mala manera, lo he escuchado quizá de otros, de la prensa en Estados Unidos, sí, Inoue no brilla porque pues no viene a Las Vegas, bueno, y los peleadores estadounidenses no salen de Estados Unidos, muchos de ellos, ¿por qué? Porque cada quien atiende sus mercados y la economía de sus mercados, Inoue es muy favorecido en su país, ahí es donde le pagan bien, ¿para qué habría de salir algún boxeador estadounidense de Las Vegas? Porque ahí si le pagan bien, no sucede lo mismo con los boxeadores mexicanos, no sucede lo mismo con los boxeadores europeos, no sucede necesariamente lo mismo con los boxeadores caribeños, ellos sí tienen que ir a Las Vegas, Inoue no tiene necesidad de ir a Las Vegas, le pagan muy buen dinero allá. Sí, no tiene ni buena necesidad, y les puedo contar una anécdota rapidito de por qué este combate va a ser enorme en Japón, porque yo estuve después de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, estuve en Japón con mi familia, nos fuimos de vacaciones, estaba en el metro y me encuentro con la esposa del travieso Arce, y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, bueno, vengo a ver al Panterita Neri en la revancha contra Yamanaka. ¿Quieres ir? Le digo, pues sí, dile al travieso que lo conecte y vamos. Bueno, vamos esa noche a Koukigan a ver esa pelea. Estamos en la arena, el Panterita Neri entraba contra bucheos, porque ya había dado positivo a silpaterol, que es una sustancia muy similar al flembuterol, una falta de respeto. La segunda falta de respeto fue el no dar el peso de las 118 libras, pesó 121 en la báscula para una pelea de título mundial. No tuvo la oportunidad de ganar el cinturón. Yamanaka, todo un héroe. Su primera derrota fue en contra de Neri cuando defendía por decimotercera ocasión su cinturón, un héroe nacional. Había una tensión en esa arena cuando lo noquea el Panterita Neri en el cuarto episodio, pues estaba con el travieso, se puso contento, efusivo, que es que seríamos 10 mexicanos en la arena. De repente se nos viene encima la afición japonesa, una de las más respetuosas que va a haber en todo el mundo. Gente que tira un vaso en el estadio de béisbol, bailo, levanta al momento de terminarse el estadio, el partido. A lo que voy es que había tanta furia en contra de la Panterita Neri que se nos fueron encima al travieso Arce. A mí, ambos traíamos a nuestras esposas. Tuvo que venir seguridad, llevarnos al vestidor para que el público, que uno me recuerdo que gritaba, así nada más para que se den la idea de cuál fue la rabia. Entonces, le traen ganas al Panterita Neri. Así como dije, y no era gangoso, era un japonés. Es más, voy a subir el video, lo pueden ver en redes sociales porque lo subí en el 2018 cuando pasó, porque no podría creer lo que me había pasado. ...este video para que en este momento puedan ver exactamente el video al que está haciendo referencia. Y rapidito, voy a esto. Le traen ganas al Panterita Neri de que alguien le dé su merecido en Japón. Y eso va a hacer que este duelo sea un mega combate en la Tierra del Sol. Y si se preguntan por qué le van a permitir a Luis Neri pelear después de la suspensión indefinida que tiene, pues es que la ventana está abierta ahora para que Naoya Inoue pueda vengar al pueblo japonés después de esta espectacular anécdota que me ha contado. ¡Me cansa! Neri tiene una derrota en su carrera, fue contra Abraham Figueroa, y a partir de ahí ha acumulado cuatro victorias. Y si nos preguntamos en la carrera del Panterita Neri si iba a tener otra oportunidad. Él ya ha sido campeón del mundo en un par de ocasiones. Si nos preguntábamos... Esto es maravilloso para él. Es que es eso. Esta pelea para él es una oportunidad inmejorable. No digo de coronar su carrera, es un tipo de 31 años y tiene todavía carrera profesional por delante. Pero no hay una pelea más grande para él en este momento. Alvarito. ¿Quién le iba a preguntar justamente a Bernie, a ojo de buen cubero, si todavía no se da a conocer la bolsa? ¿Pero cuánto pudiera estarse llevando Neri? Porque esto es maravilloso para él. Independientemente de... A ver, para mí no va a ganar. Pero aún así, Panterita saldría ganador en su bolsa. No, absolutamente. Tengan por seguro que va a ganar siete figuras. No sé cuánto sea. Todavía no se ha negociado al 100% la pelea. Pero le van a pagar bien al Panterita Neri para ir a Japón. Y te digo que el morbo en Japón, una cultura que no es así, por tener al Panterita allá y porque sea Naoya Inoue el monstruo, el máximo representante en la actualidad y quizá en la historia del boxeo japonés al momento de colgar los guantes, pues para ellos es un aperitivo muy fuerte esta oportunidad que tiene Naoya Inoue de enfrentar al Panterita Neri. Y como digo, intentar darle su merecido. Pero el Panterita Neri también sabe lo que esto significa para su carrera. Una victoria sobre Naoya Inoue. Un golpe de esos de izquierda que sabe dar que le entran a Naoya Inoue. Puede pasar. No sé si va a ganar. Bueno, yo sé. Al Panterita Neri nunca se le ha juzgado como un genio defensivo. Pero tampoco Inoue lo es. O sea, por eso a mí se me antoja este combate tanto. Porque sé que van a intercambiar golpes. Y tú ves cualquier combate. El de Azat Jovanizian de Panterita Neri. El que tuvo inclusive en contra de Brandon Figaro antes de que llegara ese gancho al plexo solar que lo terminó en el séptimo episodio. Y es ahí donde podría ser la clave a favor de Naoya Inoue. Trabaja muy bien al cuerpo. Pero también no ha enfrentado a tantos zurdos en su carrera profesional. Y ahí es donde el Panterita tiene muchas posibilidades. No digo que le gane, pero veo las formas donde puede hacerle mucho daño a Naoya Inoue. Vamos con Naoya Inoue cada vez que tiene un rival. Es decir, tratamos de encontrar características de sus rivales para decir, ok, esto no lo ha visto tanto en su carrera Naoya Inoue. Tal vez por aquí se le puedan hacer daño. Y termina demostrándonos que si está catalogado como el mejor libra por libra, o uno de los dos mejores libra por libra, es porque es un peleador completo. Sí, es agresivo, es muy inteligente, tiene una capacidad física para entrar y salir fabulosa, ataca el cuerpo. Pero cada vez que se presenta un tipo de peleador con un estilo en particular, encuentra la manera de descifrarlo. Tuvo sus dos combates en la 122, unificó los cinturones, es campeón indiscutido, Bernie, de la 122 libras. Entonces, ¿dónde está entonces el reto? Así como hablábamos de lo que representa para Panterita Neri enfrentar a Inoue, ¿qué representa para el monstruo japonés su rival de turno en mayo? Venganza. Eso es representar al pueblo japonés y darle ese regalo de vencer al hombre que en dos ocasiones le ha faltado al respeto a la cultura boxística japonesa, a un ídolo japonés, el ídolo que era al que le pasó la estafeta prácticamente, Naoya Inoue, fue Shinsuke Yamanaka. Entonces, cuando se habla de lo que significa en la cultura japonesa el respeto y lo que ven que ha hecho Panterita Neri, es algo que quizá para muchos no lo entiendan, pero para el pueblo japonés, para el público japonés, esta es una espinita que traen clavada muy adentro y que quieren que Naoya Inoue sea la persona que haga pagar al Panterita Neri. En lo boxístico es una defensa más ante un rival que se ganó este puesto noqueando en el decimoprimer round a Sadjo Banisian. O sea, no le han regalado nada al Panterita Neri, se ha ganado este puesto. Inclusive yo diría que muchos no quisieran que Panterita Neri estén ya enfrentando al monstruo por lo que ha pasado en su carrera, por las faltas de respeto extradeportivas, pero se lo ha ganado arriba del ring y en el deporte sí debe de ser. Lo que logras adentro del cuarilátero se tiene que recompensar con este tipo de oportunidades. Pues comenzamos con buenas noticias. Obviamente tenemos varios combates muy atractivos para comenzar el año y ya también los iremos desglosando en los siguientes segmentos, pero este claramente, Alvarito, para irlo cerrando, por lo menos para este mercado boxístico mexicano que sigue buscando grandes historias, grandes peleadores. Esta es una muy buena noticia, el poder enfrentar en su propia casa al mejor peleador libra por libra del mundo, ¿no? No cao en el octavo episodio con una gran corazón y gran garra de Panterita, pero no cao en el octavo episodio. Vamos a tener de aquí a mayo para seguir analizando los pronósticos. El de Alvaro Boles, no se lo piden más. Ya está dado. Para mayo en Tokio, Japón, el mejor del mundo. No, comprometanse ustedes también. No, bueno, dame por lo menos a marzo, ¿no? Ahorita, la noticia. Vamos empezando. Para dar un pronóstico. Dame a marzo para dar un pronóstico, por lo menos. Es más, yo me lo voy a jugar a que no es knockout en el octavo. ¿Cómo ves? Ok, es knockout en cuándo. En el noveno. Bernie. No, yo creo que gana Inove, pero yo creo que los dos van a la lona. Yo creo que es ese tipo de combate que vamos a ver. Es una guerra y no menosprecien al Panterita Nery porque tira manos izquierdas muy potentes. Estoy menospreciando. Y cuidado, cuidado. El tipo, Bernie. El tipo va a meter las manos. También va a meter la cara. O sea, también va a meter la cara. Inove también. Inove también. Hace un minuto aproximadamente, el que mejor entra y sale del mundo es Inove. Su capacidad para meter combinaciones de cuatro a seis golpes y salir de ahí y volverse a meter, lo hace el asiático. O sea, en un estilo que, o sea, Manny Pacquiao estaría orgulloso de su entra y sale, ¿no? Ese juego de... Ahora, por lo que dice Bernie, parece que vamos a ver una reedición de las Vasquez Marques. Puede ser, güey. Esa es mala noticia. Sí. Esa no es mala noticia en lo absoluto. No, es bueno. Bernie, abrí. Y otra cosa que... Es una de esas peleas donde el ganador y el perdedor quizá no queden igual, ¿eh? Es ese tipo de choque. Exacto, exacto. Bueno, vamos a tener tiempo para seguir platicando con todos ustedes, pero es una muy buena noticia el tener este combate ya en la agenda para este 2024. Álvaro Morales, un abrazo a mi hermano. Pórtate bien, como siempre. Placer. Bernie, abrígate bien, por favor, ¿eh? Abrígate bien. Sí, ya ve, mira. Saludos, homie. Bien abrigado. Homie, en la casa. Eje los comentarios, ¿qué les parece este combate? La olla Inove contra Luneri en mayo. Abróchatela hasta arriba, Bernie. Hasta la próxima. Y me desabrocho los otros. Sí. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.